En enero, celebra con nosotros el mes de la ciencia. Sé el protagonista de una nueva historia de conocimiento. Observa los descubrimientos de uno de los científicos más geniales de todos los tiempos, Isaac Newton. Entra a... Conoce a Isaac Newton. Recorre sus descubrimientos. Tómate tres fotos porque serás testigo de un gran acontecimiento. Elige el descubrimiento que más te gustó. Espera, antes de terminar, no olvides llenar los siguientes datos. ¡Felicitaciones! Recorriste los descubrimientos de Isaac Newton. Uno de los científicos más geniales de todos los tiempos. Ahora comparte el conocimiento que aprendiste con tus amigos y familiares. ¡Listo! Ya eres el protagonista de esta nueva historia de conocimiento. ¡Az dudel! ¡Estν Neverland! ¡Te guste! ¡No! Gracias por ver el video.